11 de octubre 2017. Primera lectura. Jonás 4. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra, para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra, que creció tan tupida, que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrazador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, Prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, Sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo, no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120.000 seres humanos, que no son responsables, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo responsorial 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad. Lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Evangelio Lucas 11. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy vemos cómo Jonás, después de haber predicado en la ciudad de Ninive, Dios le dice que va a perdonar a la ciudad. Pero lo que estamos viendo hoy en el profeta Jonás, estamos viendo hoy su egoísmo, su falta de amor. Estamos viendo que se está comportando como un niño. Porque aquí vemos que Él dice que se va a las afueras de la ciudad, construye una ramada, para que no le pegara el sol. Pero dice que el Señor hace crecer una planta, y esa planta le daba a Él protección, le daba a Él, lo protegía del fuerte calor del sol, le daba frescura, y dice que cae un gusano, y a otro día se muere esa planta. Entonces, Él se puso muy triste, y dice que era mejor que le quitara la vida. Le dice a Dios, mejor quítame la vida. Pero para esto, Él ya venía triste, porque Dios no iba a acabar con esos 120.000 personas. Imagínense, hermanos, este hermano, este profeta Jonás, pensaba de una forma muy egoísta. Un verdadero cristiano, al contrario, nos debemos alegrar cuando Dios perdona a un gran pecador. Nos debemos de regocijar y darle gracias a Dios que Él tuvo misericordia de un gran pecador. Ahora aquí estamos hablando de 120.000 personas. Entonces, por la razón que quería morir este Jonás, que le dijo a Dios, prefiero morir, mejor quítame la vida, era por la vergüenza, la vergüenza de Él haber predicado que Dios iba a destruir esa ciudad en 40 días. Y al último Dios ve el arrepentimiento de las personas y dice Dios, no. Voy a tener misericordia de ellos porque vi que ellos están cambiando su vida. Vi que ellos están arrepentidos de sus pecados. Pero vemos como el profeta Jonás está actuando como un niño, está actuando muy irresponsablemente, irresponsablemente, con falta de amor, con falta de ternura, con falta de compasión hacia el prójimo. Entonces, él se pone triste porque Dios decide no acabar con 120.000 personas. Entonces, nosotros deberíamos de hacer lo contrario, alegrarnos. Él se debió de haber alegrado, gozado, porque Dios no los aniquiló. Entonces, le dice Jonás, Señor, porque yo sabía que Tú eres un Dios bueno, compasivo y clemente, por eso yo quise huir al principio. Quise huir a Tarsis. Ahora vemos cuál fue la razón que Jonás quiso huir. En la lectura de ayer, dice que Jonás huyó en el barco y fue cuando lo tiraron al mar y se lo comió la ballena. Entonces, hermanos, vemos aquí el egoísmo de Jonás. Entonces, nosotros también, hermanos, pongámonos a reflexionar cuándo hemos sido egoístas con los demás, cuándo nosotros hemos pensado solamente en nosotros y no hemos pensado en los demás, cuándo hemos visto primero por nosotros, por lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo anhelo, mis sueños, mis ilusiones, las cosas que yo quiero comprar. Y hacemos a un lado a los demás. Hacemos a un lado a nuestra familia. Hacemos a un lado a nuestra pareja. Hacemos a un lado a nuestros hijos. Hacemos a un lado a nuestros familiares. Hacemos a un lado a nuestros compañeros de trabajo. Todo porque yo quiero salir adelante. Yo quiero triunfar. Yo quiero ser exitoso. Yo quiero estar arriba de los demás. Aprendamos hoy, hermanos, y pidámosle a Dios que no nos deje ser faltos de compasión por los demás. Que no nos deje tener esta actitud de Jonás, porque desafortunadamente muchas personas tienen esta actitud de Jonás. Y por eso muchos gobiernos son corruptos. Por eso hay tanta desigualdad. Por eso hay tanta injusticia. Por eso hay tanto pecado en el mundo, hermanos. Porque hay muchas personas que piensan como Jonás. Que no les importa que los demás se mueran. Que no les importa que los demás sean pisoteados. Que los demás sean humillados. Con tal de que ellos ganen dinero. Con tal de que ellos salgan adelante. Con tal de que ellos sean vanagloriados, glorificados, exaltados ante este mundo. Pidamos a Dios, hermanos, por todas las personas que son egoístas. Pidamos a Dios para que nosotros tampoco seamos egoístas. Pidamos a Dios para que el Señor quite el egoísmo y nos traiga la compasión, la caridad, compartir con los demás lo que Dios nos ha regalado. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les seguimos recordando, hermanos, el concierto de adoración y alabanza que vamos a tener este lunes 16 de octubre en la iglesia San Antonio de Padua en Denver, Colorado 7pm a 9pm con vamos a tener el Santísimo expuesto y esto es en honor al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Los esperamos. Vamos a estar cantando y alabanzas y vamos a estar adorando al Señor. La dirección es 3801 West Ohio Avenida en Denver, Colorado. Dios los bendiga. Así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar en el Espíritu de Dios y derrama hoy tu gloria en el Espíritu de paz y arroba hoy mi alma así como la brisa de la mañana de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar soplar 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 en este lugar soplar 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 en este lugar en este lugar así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar soplar así como la brisa de la mañana de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar soplar 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 en este lugar soplar 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 en este lugar soplar Sopla, Espíritu de Dios. Gracias por ver el video.